¡Ay, qué bonito toca! ¡Qué bárbaro! Felicidades. Gracias, Letís. Gracias. Me siento muy enorgullosa, hombre, de que seas de Tijuana también. ¡Ay, paisanas! Esa es una tierra muy bella, ¿verdad? ¡Ay, sí, la verdad que sí! ¿Qué recuerdos te quedan de allá, de cuando estabas chiquitita, ¿no? Y te fuiste ya a la capital. ¿Qué fue al principio lo que más añoraste? Bueno, todo. Yo soy gente de campo. A mí me gustan los caballos. Yo siempre viví, tú sabes, agarrando así las zanahorias, haciéndolas así, a morderlas, ¿no? Entonces, al llegar a una gran ciudad, pues yo nada más veía los edificios y decía, ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Qué horas me pierdo? Porque era un mundo, ¿no? Y además, todo lo extrañaba. Todo para mí era diferente. Pero gracias a Dios, México me adoptó, me recibió con los brazos abiertos el público. Bendito sea mi padre, Dios. Y pues estoy muy contenta también de vivir ahora en la capital, porque estoy en lo que más me gusta. Yo si no fuera artista, le pediría a Dios que me permitiera ser lo que soy. De veras. ¡Ay, qué lindo! Y pues a ti te gusta el rancho. Nos encontramos en un rancho muy lindo. ¡Hermoso! El rancho San José. Y no queremos abusar de ti, de tu presencia aquí, pero sí nos encantaría que nos cantaras otra canción, porque el programa, la gente necesita oírte cantar. Claro que sí, mira, Ángeles, te voy a cantar a ti y a todo el auditorio una canción que estoy promoviendo actualmente. Ajá. Esta canción fue éxito hace mucho tiempo y la grabé ahora con banda. Es el motivo, te digo, que ando vestida así muy acá, norteñada, la cosa. No, no, guapísima. Y esta canción se llama Hay que saber perder. Hay que saber perder. Pues vamos a disfrutar. ¡Hora pues! Hay que saber perder. ¡Hora bonito, que se oiga bonito! Cuando un amor se va, qué desesperación. Cuando un cariño vuelo, nada consuela mi corazón. Tan ganas de llorar, no es fácil olvidar al creer que se aleja y que nos dejo sin compasión. No puedo comprender qué cosa es el amor. Si lo que más quería, el alma mía, me abandonó Pero no hay que llorar, hay que saber perder Lo mismo pierde uno que una mujer Ahora pues, y hay que saber perder Pero también hay que saber ganar y decir, lo mío es mío y ya Cuando un amor se va, qué desesperación Cuando un cariño duela, nada consuela mi corazón Tan ganas de llorar, no es fácil olvidar Al creer que se aleja y que nos deje sin conversación No puedo comprender, qué cosa es el amor Si lo que más quería, el alma mía, me abandonó Pero no hay que llorar, hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre que una mujer Y hay que saber perder Pero también no hay que dejarse muchachos Hay que decir, se acabó, esto es para acá Y tan tan Ahora pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!